Sí, la verdad que a nosotros, en lo personal y creo que al Frente Amplio sin duda, llama poderosamente la atención de que se planteen este tipo de temas. Primero, el momento inoportuno donde hay que discutir otros temas, los económicos sin duda y los sanitarios también, el tema de la pandemia viene golpeando duro y ahí yo creo que es donde hay que enfocar todas las baterías. Pero bueno, si el gobierno no está dispuesto a eso y está dispuesto a atender otros temas, también tenemos que dar opinión en ese sentido. Y el Frente Amplio, nosotros en el periodo anterior habíamos aprobado la tolerancia cero en el consumo de alcohol para quienes conducen un automóvil y esto está principalmente centrado en las opiniones de los clientes especializados en el tema. Todos vemos cómo el Sindicato Médico de Uruguay cuestiona este planteo de Botana. Todos vemos cómo la UNACER que estudió el tema con mucha delicadeza y muy irresponsabilidad también cuestiona el tema que está planteando el senador Botana. Y bueno, acá hay varios elementos que yo pondría en la mesa. Nosotros en el común de la gente se estiraba antes que tomar una copa y salir a manejar y eso indudablemente está mal, por varios motivos. Por lo que dije, por lo que tiene que ver con los profesionales, pero también en lo educativo. Hoy uno ve cómo los jóvenes han tomado esta política con mucha responsabilidad y las llevan a la práctica. Hoy uno que tiene hijos de 18, 20, 25 años, se da cuenta cómo a la hora de conducir un vehículo dice no, no puedo tomar una copa de alcohol porque voy a conducir. Eso es un avance importantísimo en lo que tiene que ver con el desarrollo del país. Cuando nosotros planteamos en algún momento, se nos criticó al Frente, el Frente tuvo un eslogan que decía un país de primera. Y en realidad el país de primera se construye, y se construye con estas políticas y con otras, con una cantidad de más que podríamos enumerar, la responsabilidad penal de los empresarios, o sea que se le dé a todos los trabajadores los elementos de protección. Eso apunta al país de primera. Tener bajo índice de accidentabilidad por consumo de alcohol, y si hay un accidente, bueno, que no sea porque una persona consumió alcohol. Y después ese argumento de que, bueno, una copita no te hace nada, pero no sabemos si no te hace nada. No le hace nada a un ciudadano, pero a otro sí le puede hacer. Por lo tanto, yo creo que es un retroceso garrafal. Es innecesario plantear en este momento lo que tiene que ver con aumentar la tolerancia.